había elegido el control que no me reconoce el micrófono creo que ya me pueden escuchar entonces haremos otra vez la copa apenas me di cuenta por eso sentí el control raro y dije este creo que no es nada más permítanme aquí unas cositas y ahorita comenzamos y 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 a mi lo que me encanta del juego de Spyro del primero es cuando liberas a los dragones que están como en piedra y 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 siempre que compito en esta me recuerda mucho a la película de madagascar 3 que tienen su circo volador y hijos del mar ah no me dios y 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 esta pista está muy sencilla y y y y y así es como se gana muy 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 sencilla y nada más nos queda la de jengibre que esa también me gusta me gusta pero creo que aunque no gane ah ya no veo los puntos aunque no gane la que sigue creo que si queda en primer lugar en el podio según mis cuentas ah no 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 dios y que me cuentan Ctr Genquigre vertiginoso Genquigre vertiginoso Genquigre vertiginoso Esta pita me recuerda al estreno Mundo de Jack Cuando va al mundo de navidad Y canta Que es, que es Aguativa Hijo del maestro ¡Más golpes! No estoy pegado como es tanto. ¿Qué no? Aquí hay unas gomitas que te atrapaban. Ah, sí que están. Vale. Necesito que me haga un misilo, no arde. Una mosquita ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡Ah! ¡No se le dio! ¡Uy! ¡No se le dio! ¡Uy! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video